¿Qué es lo que quiero que les quede a ustedes claro? Nunca hubo aumento en el quinquenio 2015 o 2019. Ah, pero vino el señor, don Jeffrey, y dio como válidos los aumentos para el siguiente, para el 20, bueno, el que se va a terminar, ¿verdad? ¿Qué pasó? La base que usaron no pueden usarla, no pueden usarla porque fue clara el artículo 3 donde dijo que si no había recalificación continuaban con los mismos alquileres. A mí me preocupa, y vengo a tocarles este tema, porque me preocupa, los felicito porque van trabajando muy rápido, pero ustedes saben que ese cuerpo para la recalificación de los aumentos del mercado tiene tiempo hasta septiembre de este año, o sea, no importa que corran, pero que corran para hacer las cosas bien. De esta manera, la abogada de un grupo de inquilinos del mercado municipal y terminal de autobuses en San Isidro del General, Leda Carvajal, retoma el tema de los alquileres de los concesionarios ante el nuevo Consejo Municipal. Digo que espera que en esta ocasión las cosas se hagan bien y no como ha ocurrido en periodos anteriores, porque ahora con la conformación de una nueva comisión, se tiene que trabajar en el incremento del nuevo quinquenio. La verdad que durante muchos años, fui un negociador en ese quinquenio, cuando estaba en amanecer, don Juan Durán, Jorge Omón y mi persona, conozco toda la historia porque participé en ella, vemos el abuso que durante muchos años la municipalidad ha hecho a todos los compañeros inquilinos, que más de 25 inquilinos han sido desalojados, desalojados, de una manera de que usted llegaba a un compañero a las 6 de la mañana, abriéndose unos dositos, estaban los candados cortados, y pues estos otros candados se dan a las 7, 8 de la noche, es lamentable. Y vemos que una participación de un quinquenio, donde la misma señora Manester, en el 2009, participó y se individuó, porque tenía consanguinidad en el mercado. Entonces, desde ahí, falló la comisión. De tal manera que la señora renunció, renunció a la presidencia en el consejo en esos momentos, y desde ahí hemos venido luchando, luchando contra esta mala práctica. Por ello, piden cambios a los regidores y al alcalde. Así han sido los abusos, los abusos con los alquileres, perdón, con los remates de los locales, por amor de Dios. ¿Cómo es posible que un local se remate en 4 o 5 millones de colones, y después hay que pagar 353 mil de colones, por amor? La misma ley 7027, que los mercados son bien sociales, no para lucro. Una sesión más donde se trata este tema, pues muy pronto se tiene que analizar el nuevo quinquenio.